Todos unidos marchamos con una sola bandera Es la roja sin mancha mi bandera liberal Él es en mi partido, es insignia nacional Liberales en justicia, libertad e igualdad Liberales construyendo la esperanza y la paz Alza tu bandera, él es en liberal Alza con orgullo El partido que trajo libertad a este país Alza tu bandera, él es en liberal Alza con orgullo El partido que trajo libertad a este país ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Casilla 1! Todos unidos marchamos con la hermosa soberana A la cabeza Celaya y los grandes ideales A la cabeza Celaya y los grandes ideales Liberales en justicia, libertad e igualdad Refinando con su gente de la mano vamos ya Alza tu bandera, él es en liberal Alza tu bandera, él es en liberal Alza con orgullo El partido que trajo libertad a este país ¡Uno, uno, uno, uno! Alza tu bandera, él es en liberal ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Uno, uno, 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 uno! Él es en liberal En tu municipio, el cambio está con voz Mi voto es poder PLC Casilla 1